El memorial de la guerra de Corea con la torre Namsan al fondo. En el memorial de la guerra de Corea en Seúl, misiles, artillería, vehículos de transporte, tanques, aviones y barcos. Aunque este en realidad no es de la guerra de Corea sino de un enfrentamiento del 2002. Aquí los tanques. Hay una película muy reciente sobre este barco. Se llama Línea Limítrofe Norte. El barco militar norcoreano que cruzó la frontera y las patrulleras surcoreanas. Estas marcas en rojo son las marcas de los disparos que recibió este barco que hundió el norcoreano. Aunque esto es una réplica. Y aquí los avioncitos. Pequeños cazabombarderos. Pequeños cazabombarderos. Y grandes bombarderos también. Pequeños cazabombarderos. Pequeños cazabombarderos. Pequeños cazabombarderos. con el sonido de fondo de las cigarras, como siempre en esta época, porque es verano, y al fondo la torre Namsan, de la montaña Namsan. Aquí, como antes, los tanques. Y los aviones. Y los aviones. Cambiamos al otro lado, hay un helicóptero. Y más aviones. Y aquí los misiles. Otro avión. Y esto es solo una parte exterior donde se muestra equipamiento de guerra, pero el museo es mucho más grande. Hay más equipamiento en otras zonas y luego está toda la parte de dentro. Es realmente grande.